. Cachetazo de la revista Gente contra Pampita y Susana Jiménez. Terrible portada en su contra. ¡Mira!. La revista Gente es, desde su fundación, uno de los grandes referentes de la cultura y el mundo del espectáculo local, algo que puede comprobar cualquiera que recorra sus páginas y vea que por allí pasaron escritores, actores, músicos, directores, modelos y vedettes. . Por supuesto, también encontraron espacio personajes mucho más tenebrosos, como el clan Puxi o el célebre Ángel de la Muerte, condenado por el asesinato de una larga lista de personas en menos de un año. . Más allá de estos detalles, como sucede con Time en Estados Unidos, lo que siempre marcó la diferencia en Gente son sus tapas, porque quien lograba ser convocado para estar allí adquiría, de inmediato, estatus de estrella. . Consciente de esa realidad, sus editores han apostado por un número muy fuerte y acaban de lanzar una portada realmente impresionante dedicada a las mujeres que dejan su sello propio en la televisión 2018 con Mirta Legrande ocupando el centro rodeada por Moria Kazan y Mariana Fabiani. . . La pregunta inevitable es por qué no se convocó a Susana Jiménez a esta producción, teniendo en cuenta que la diva es quien más tapas logró en Gente. . Y, hasta ahora, nadie tiene una respuesta clara sobre el tema. . . Tampoco está Pampita en la tapa. . . Y se notan varias ausencias más que, con toda seguridad, provocaran una gran polémica. . . . . . . . .